Estamos cosechando coprinus comatus, la barbuda, y aquí tenemos la especie justo al lado, que se confunde que es el coprinus atramentarius, que es tóxica cuando se combina con alcohol. Y fijaros, están al lado, una persona despistada, están un poco pasados, pero una persona despistada podría cogerlos e intoxicarse. Vamos a contar las diferencias entre uno y otro. Aquí tenemos, claro, visualmente, desde arriba, parecen bastante parecidos. De hecho, sería fácil que cogiéramos, sobre todo cuando esta está más joven, cuando el coprinus atramentarius está más joven. Las diferencias principales. Primero, esta se llama barbuda porque su sombrerito tiene barbas a su alrededor. Por eso se llama barbuda, o chipirón de monte, también es otro nombre, pero bueno. Este, el sombrero es liso, no tiene ningún tipo de escamita a su alrededor. Luego, este es blanco, a veces con mucho tonalidad marrón, como la escama esta grande que tenemos aquí arriba, mientras que este siempre tiene especios marrón grisáceo, marrón plomo, color plumbeo, ligeramente. Nunca tiene ni esos pelos, ni ese color. Y así es como diferenciaremos esta seta, que es venenosa, como comento en otro vídeo, cuando se consume con una cerveza, no puedes tomar una cerveza ni seis horas antes, ni dos días o tres después, porque te intoxicarías. Mientras que el coprinus comator es perfectamente comestible y se puede mezclar sin problema. Si quieres saber más recetas, sigue mi canal.